Proyecto 1 Proma, estoy cayendo, arte mágico, expreso lazo, se arraste No te refares o te tiraste, como una marionette, un sonet Lanzando rimas para usted, y así va hasta que hable mister Somos tres, moviendo a toda la masa y quitándole el estrés Y todo porque sí, siendo así, empezando la fusión de las mentes Para que no cesen, la rima no pare, y es que siempre crece y no carece De mi mente esta crece, siguiendo matrizando, elevando todo el hip hop siniestro Que va creciendo como el gui de un super maestro, presto al respecto de esto Es una cultura, paso a paso, que la vida hace dura y perdura cura El señor del tiempo, ya vos te llegó, como un juguete de Lego Te armó y desarmó, mi alma te indica flow Me fumo un cocoli, más gigante que un brocoli Un gato apostando, bebiendo tolcoli Y tú, cocoli, no puedes procesar todo el estilo Y lo que yo te digo, amigo, estando en este movimiento Que son ya años de escarmiento Y la Babilon caerá Y la bauta y nos escucharán Al cielo observarán Como la nación ha sido formulada A tres voces ha sido creada Y la Babilon caerá Y la bauta y nos escucharán Al cielo observarán Como la nación ha sido formulada A tres voces ha sido creada Entrando, rimando, empezando, miro, sigo anhelando J, armando, aquí, sonando, 20, 0, 2 Preparándonos, jugando, solo exclamando Comiéndonos, sumando, raspe, ya comienza acá Pesos y agudos, rimo, duro, culo, fumo Y todo se convierte en humo Dando más que solo quiere estar a caminar Avanza, no atracar, solo alejar de sacar, caminar Lento por el mundo que te muestra esto El flow del hip hop Tres estilos diferentes que se envuelven en tu mente Influyo lentamente Compañía, bien seguía, rimaré Día, tía, bien seguía, elevaré Fumaré, a ti dedicaré Esparciré, un poco de cogolla, enrollaré Ya volé, sigo adelante como te, con ante arriba Sigo como digas, oye, el alma, reque, que esperabas Más de mil palabras, preparadas, no cansadas Ni molada, mi voz nada, agotada, underground Poco soco, loco, prendo otro poco Ya termina este rollo, preparado, terminado Ya ha quedado, adecuado Y la baby, un pelón Gracias a la gente País A la luz de escucharán Al cielo observarán Como la nación ha sido formulada Acresos ya se ha sido creada Y la baby, un pelón A la luz de escucharán Al cielo observarán Como la nación ha sido formulada Acresos ya se ha sido creada Prepara tu olfato para la nueva fragancia Grimas construidas con un toque de elegancia Que es lo mas adecuado Prepara tu mente para lo que has esperado Se viene el cambio Mundo al nuevo comando Pon el impacto Dejando lo flow en primer acto Con la fuerza que no se va a construir un canto Este es el anhelo que nos ha calmado el llanto ¿Pero quien vero? ¿Pero quien no se para? ¿Pero quien vero? 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 Y la guerra fracas De la caja Y la mavi-ranca era Pero no se escuchara Al cielo observara Como la nacion ha sido formulada Las tres voces ha sido creadas Y la mavi-ranca era Y la mavi-ranca era Pero no se escuchara Al cielo observara Como la nacion ha sido formulada A tres voces ha sido creada ¡Vuelve! La bajamos a volverla Quien dice usted Que es un bueno ahi Pues no puedo ¡Suscríbete! 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 Ritito suena fuerte el reloj Marcando ya tu tiempo el vecino marco Seguimos practicando en la selva hey yo Cuando la vida empieza en la fucking Babylon D-hip hop por mi gente y por mi club Las flamas no se extinguen este puto callejón De ghetto voy saliendo con la familia los bro Voy subiendo con mi rabo en un juego ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y no existió la pausa la causa obligó a que Yo no da cara los brazos perdiese O esta fe de estrategia Ese oxidado traje que me saqué Para desbocarme del car...